La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, viernes de salud, como todos los viernes, o casi todos los viernes del Telematutino 11. Hoy contamos con una doctora especialista en diferentes terapias, audición, voz, lenguaje. Vamos a ver todas las terapias, la doctora Iris Lara, que la convencí de que viniera. Ella nunca había estado aquí en Telesistema, ha estado en todos los canales. En todos los canales, en todos los canales, menos en este. Y mira qué contradicción, porque una gran amiga nuestra y una gran persona. No, y además que yo soy seguidora, todos los días veo el programa de las siete, no, de las seis, y el de ustedes. O sea, todos los días veo. Muchas gracias, que es la televidenta más distinguida. Sí, y además escribo y discuto con ellos. Así que para que vea increíble que el programa, el canal que yo más veo, nunca había venido. Bueno, pero siempre hay una primera vez. Y vendrás en muchas ocasiones. Gracias, gracias, gracias. Iris, yo sé que en tu centro, y una de tus especialidades, es terapia a personas que le ha dado ACV. Personas que quedan, afásico, ¿qué es que ustedes dicen? Afásico se llama. Accidente cerebrovascular. Lo que la gente le dice es un derrame. Derrame. Que la gente no puede después comunicarse. Pero a veces no es derrame, a veces es un coágulo. No, no, no. Y si es un coágulo, es otra cosa. Pero en realidad es... ACV siempre derrame. El ACV es accidente vascular cerebral, es ACV. O sea, es la clave. Sí, o sea, la persona que le da un derrame cerebral, por lo general queda, además de paralítica motora, en la parte motora, la parte más difícil es la parte del lenguaje. Hay dos tipos de afasia, que es una de mis especialidades, que es todo lo de neurología. Ese es el que queda, que habla, no se entiende, si es que habla, y habla incoherente. Y otras veces no habla nada. Y otras veces te oye, pero no te entiende. Yo lo comparo, como que tú llegas a China, y tú puedes ser ingeniero, abogado, médico, comunicador, lo que sea, sigues con la inteligencia, sigues con la profesión. Esto sí es algo que quiero que quede muy claro. La persona que está fásica no pierde sus capacidades intelectuales. Se le conservan. O sea, si es ingeniero, sigue siendo ingeniero. Pero ni su aspecto cognitivo, lo que pide es códigos del lenguaje. No se recupera el lenguaje. Sí, sí. Pero cómo si eso es algo cerebral, doctora, cómo es el proceso de recuperación. Y si todo puede recuperarse, o hasta qué punto, algunos sí, algunos no, y si nos puede compartir algunas experiencias. Bueno, de experiencia tengo, no lo digo porque los años, pero tengo 50 y pico de años de experiencia, porque yo trabajaba en un hospital en México de concentración, que era el hospital de la raza en México, y trabajé 10 años en ese hospital, aparte de los 17 años que viví estudiando allá en México, y aquí, pues, he seguido. ¿Tú fuiste profesora de la UNAM? Sí, 10 años, profesora de la UNAM, y graduada de allá, terminé la carrera allá, empecé aquí, yo era de la, cuando tú estabas hablando ahorita de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando yo fui, que vi que había biblioteca y todo eso, yo lloraba, porque nosotros no teníamos biblioteca, y aparte yo era del medio millón para la UAS. Ay, 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 ay. Y por eso terminé en México. Yo entré después del medio millón. Ah, tú estás así. Cuando la carrera costaba siete años. Sí, entonces, resulta que yo terminé en México porque era un poquito inquieta, con las cuestiones revolucionarias y eso, y bueno, un 25 de diciembre me mandaron para México, y ahí seguí la carrera allá, dicho sea de paso, me reconocieron lo que había hecho aquí, ¿no? Entonces, la persona que queda afásica, entiende todo, no lo traten como retardado mental, ni como idiota, ni como que es una persona loca, ni tiene problemas, trastornos mentales de psiquiátrico, ni tiene trastornos de lo que es su profesión, tiene trastornos de lenguaje. Usted llega a China, vamos a poner a China, que la experiencia la he vivido, y usted sabe todo lo que usted sabe, pero no entiende nada, porque los dibujos que ve, que para nosotros son rayitos y muñequitos, no lo entendemos. El lenguaje no lo entendemos, incluso el lenguaje de señas, o sea, de este tamaño, así, no lo entiende. O sea, el afásico pierde todo el código de lo que es comunicación de lenguaje. Entonces, eso es lo que hay. Ahora, la pregunta tuya, Jacqueline, tú como siempre, muy asertiva y muy profunda, lo más difícil es recuperarse. Se recuperan más fácil o menos complicado y con mejor pronóstico los más viejos. ¿Los más viejos? Sí, razón. ¿Qué es un derrame cerebral? Cuando ustedes dicen, tú decías, nuestra sección de salud, yo digo nuestra sección de bienestar, que mi idea es el bienestar, que la persona esté bien y prevenir que no le dé un derrame cerebral. Cuando la persona está joven, le da un derrame cerebral y su circulación es mayor. Por consiguiente, más intensa, por consiguiente, su derrame cerebral, su área dañada es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque el flujo sanguíneo era mayor y tú dices, pero si era un atleta, a los atletas que le da duro, era un señor mayor, pero que caminaba mucho y hacía mucho ejercicio y estaba todo el día en el gimnasio, pues a eso le da mayor. O sea, para que ustedes vean, igual que la mujer, la mujer y el hombre, el cerebro lo tienen diferente. En diferente tiempo, por ejemplo, lo que es, nosotros tenemos en medio del cerebro adentro, algo que cruza así, que se llama el cuerpo calloso y ese área, la mujer la tiene más desarrollada, un 12 a un 20% más. ¿Y eso qué ventaja le da? La mujer tenemos más concentración, más tiempo de concentración. La concentración normalmente es de 10, 18, 12 minutos, 15, 20 máximo en el hombre, en las mujeres más. Por eso las mujeres hacemos aquí y hablamos aquí. Multitast. Somos multi, pero los hombres le hablan, esos son de los grandes problemas, que el hombre le está hablando y la mujer tirirí, 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 tirirí. Pero resulta que el hombre, ya se le pasó la concentración y la mujer sí tiene. Entonces, también la mujer, a la hora de darle un derrame, también es mayor. Las lesiones son mayores. ¿A la mujer? A la mujer, sí. Ay, Dios mío. Es más difícil que le dé. Sí, cortar la edad. Es decir, los derrames son más comunes en hombres que en mujeres. Sí, sí. ¿Y hay alguna explicación? Sí, sí, claro, claro. Claro, precisamente, una de las cosas que yo hablaba con Ramón, de mi objetivo de venir a televisión, es para que la gente no le dé. Yo trabajo... ¿Se puede prevenir el ACD? Se puede prevenir. ¿Cómo? ¿Y cómo se puede prevenir? Bueno, lo primero es... Porque, mire, un paréntesis, usted dijo gente joven, usted dijo deportistas, usted dijo personas que, aunque no son deportistas, también son ligadas al fitness, y le da y le da duro. Entonces, ¿cómo prevenir? La prevención es, no hay excesos, no hay excesos. Y tenemos un enemigo muy grande... Excesos. ...que lo traje, que es esto, el celular. Ay, miren, esto, el celular es así. ¿Me pueden hacer un corto, por favor, para que vean? Un corto, un close-up, aquí, está así, y estoy bajando la cabeza, y estoy todo el tiempo así, con la mano, con toda la radiación, use este lápiz de computadora. O sea, si para alejar el celular. Exacto. Y puede usar, yo traje esta, que es la más sencilla y la más fácil, y usted escribe aquí, ahí en su celular, así, y no lo toque. Porque eso le da toda radiación, y le da derrame, y da Parkinson en gente joven. Eso ahí. Entonces, la radiación del celular... Vamos a tener una generación mutilada, porque los nietos... No, ya la tenemos. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí, en la columna... La monquita te estudia ahí. Lo que se llaman las cervicales. Ajá. Tenemos las cervicales. Y de las cervicales, la única que tenemos buena es la octava y la novena. ¿Por qué? Porque no existen. Es una broma que yo le hago cuando estoy haciendo los exámenes de la universidad, y yo le digo a los estudiantes, a ver, dígame cuál es la que tienen buena, la séptima y la novena, perdón, la octava y la novena, porque no existe, estamos hablando de siete. Estas cervicales de aquí tienen, son los huesitos de la columna. Usted cuando se come un pollo o una carne, usted ve que tiene los huesitos, esos huesitos que son los de la columna, de los animales, y las que tenemos nosotros aquí, que nos mantienen derechos. ¿Qué pasa? Tenemos dentro, entre hueso y hueso, o sea, entre vértebra y vértebra, tenemos algo que es un amortiguador. Como una gelatinita. Es un amortiguador. Un gel, como un colchoncito. Un colchoncito de gel y cartílago, que es el disco, el disco. Entonces, eso es que hace, porque si no caminaríamos, traca, traca, traca. Entonces, eso hace que se amortigue. Pero, ¿qué pasa? Lo presionamos al estar todo el tiempo así, presionamos un lado y estamos así. Y hay algunos que se encuestan así y quedan paralíticos. Y otros así porque produce daño. Lamentablemente, yo he tenido la mala suerte de tener amigas que han fallecido porque han empezado a deteriorarse así. Entonces, todo eso de aquí, toda esta tensión de aquí, además daña toda la irrigación cerebral. Toda la vascularización cerebral. Eso pasa. Otra cosa, cuando usted usa mucho un celular, usted se pone ronco. Si usted está mucho tiempo, se pone ronco. ¿Por qué se pone ronco? Porque toda esta parte de aquí, que tiene que ver con la deglución, y también empieza, con el respeto que me merece de este programa, añugarse, o sea, atascarse comiendo. No puedo tragar bien. Y a la hora de tragar, también problemas. ¿Por qué? Por estar todo el tiempo así. Si va a usar su celular, úselo con sus tablitas y recuéstese un poco y búsquese su lapicito y punche. Si no tiene un lapicito de esto, tú te lo regalan. Si no, coge un lápiz con goma, que también ya lo probé y funciona. Este, pero no esté así presionándose. Y a veces hasta la gente se queda dormida así. Y usted habla con la gente, mire, ahí los que están con el celular, están con la cabeza bajada. Sí. ¿Tú entiendes? No, y uno lo tiene pegado a la oreja. Y miren, presionando este hueco que está aquí. Todos los huecos son importantes e interesantes. Entonces, tenemos un huequito aquí adentro. Aquí. Aquí adentro, que es donde están las cuerdas vocales. Así, mírenlo ahí, déjenme ver, ahí así. Y hace así. ¿Ustedes ven? Bueno, cuando una de esas cuerdas se para, la persona empieza a estar ronca. ¿Por qué se paraliza con esto y no está haciendo así? Porque está presionando todos los cartílagos y todos los nervios. Que usted le metió presión y aparte le metió estrés. Y si está emocionado, todavía sigue presionándolo ahí. Pero todo lo que pasa arriba se siente abajo. También tiene tensión en las lumbares. Y viene estreñimiento. Y interesantísimo. Impotencia sexual. Bajo del rendimiento sexual. ¿Están oyendo ustedes, muchachos, que están pegados a un celular todo el tiempo? ¡Escogió su lápizito de una manera! Entonces, eso crea problemas de deglución. Crea problemas de oxigenación cerebral. Y crea estrés. Entonces, yo, si me lo permite el tiempo, voy a... Me gustaría dar unos ejercicios de diario, de todos los días, que yo los hago todos los días. Vamos a hacerlo antes de que nos vayamos a la pausa. ¿Qué es esto? ¿Qué me importa? Pegado. No así, ¿no? Sino así. Con las manos abajo. Sí. ¿Por qué? Porque sentimos todas las costillas, las pectorales. Oye, es verdad. Siente como que algo se afloja. Se afloja. Aquí. ¿Ves? Hacemos así y eso. Y luego, así, 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 así. Ese cuerpo que comunica entre cerebro y cerebro, cruce de línea media. Hay gente que no puede hacerlo, ¿eh? Cantidad de estudiantes que cuando lo pueden... Hacen así. Y le chocan. No tiene la coordenación. No cruzan para un lado y para otro. Y eso es cerebral, ¿verdad? Eso es neurológico. Y tú le dices que hagan así. Que yo lo hago también todos los días, conmigo y con todos los pacientes. Eso es para bienestar. Esto es técnica de bienestar. ¿Y sabe qué hacen? Es decir, no cruzan la mano. No cruzan la línea media. Eso es neurológico. Es un ejercicio sencillo. Y entonces, lo otro, así. A ver si yo lo hago. Mira, yo no lo sabía. A ver si yo lo hago. Lo más que pueda, hasta atrás y con los ojos. Cuando estás tenso, dices perfectamente y te eliminas la tensión y la oxigenación. Y miras con los ojos hasta atrás. Lo haces 10 veces. Te estás evitando un tremendo derrame cerebral y un bienestar y una oxigenación. Y haces esto. Después de eso, habrá gente que lo está haciendo aquí y le está sonando. Sí, suena. A mí no me suena porque ya yo uso los míos temprano. Ay, Dios, me falta. Y la ventaja es que uno lo hace sentado. Sentado, en el carro. Yo lo hago cuando hay tapones. Cuando hay tapones. Sí, me prevengo eso. Mira, pero es una buena intervención para el tapón. Sí. Porque muchas veces lo que haces cuando hay el tapón es que haces esto. Ay, sí. ¿Eh? Y te pegan también. Ya yo sé. Porque a veces hubo un accidente que una persona vio que los carros corrían, seguían eso, hace el olero y adelante tenía un carro. Vamos a una breve pausa, señores. ¿Cuánto hemos aprendido en estos minutos? Vamos a aprovechar en la pausa, en otro paso, en su ejercicio también. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con la doctora Iris Lara, terapeuta en audición, voz, lenguaje y bienestar. Doctora, justamente en la pausa, los muchachos que estaban haciendo los ejercicios, viendo el tema de los celulares, cómo hacer para tener una mejor salud. Y usted mostró un termo de agua y dijo, yo quiero hablar de eso. Entonces, ¿qué tan importante es el agua y por qué para usted es fundamental? Bueno, los que les gusta su chateo, su estar ahí, búsquense cuántos kilómetros tenemos de ese tracto circulatorio. Son 96 mil kilómetros. ¿De qué? Del tracto circulatorio. Venas y arterias. Venas y arterias en todo el cuerpo. O sea que eso, entonces, con 96 mil kilómetros que tenemos de eso. 96 mil, Dios mío, eso es mucho. Imagínense ustedes, si no hay agua, no hay fluido. Entonces, esas partes, cuando no hay agua, se van muriendo. De hecho, a los que estaban preguntando aquí, para que ustedes se enteren público, del chisme del estudio, la potencia sexual. ¿Por qué funciona? Es vascularización, es circulación. Si no hay agua, no hay el flujo sanguíneo y no hay erección. Entonces, hay problemas, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, es importante que tome agua. No tome 8 vasos de agua. Tome 10, como está, como estamos ahora, que tenemos una temperatura más alta y muy caliente. Pero, doctora, y a las personas como yo, que se nos hace tan difícil tomar agua, y sobre todo porque cada vez que uno, no, pero no es eso, es como que la costumbre. Y además, cada vez que se toma agua, hay que ir a un baño. Bueno, miren, esa es la pregunta normalmente que me hacen la mayoría de pacientes. Ahora mismo, perdón, tuve yo un grupito de pacientes que vienen periódicamente de otro país, vienen de Puerto Rico, vienen de España, de Estados Unidos, y vienen a darse tratamiento de desintoxicación en nuestro centro. Y lo primero es que están al borde de un derrame cerebral. Y nuestra misión es prevenirlo. ¿Y cómo se da cuenta una persona? Bueno, nosotros tenemos unos estudios computarizados, sofisticados. Bueno, para mí es sencillo. Perdón, unos estudios y también por evaluación, la presión, sube la presión cuando no hay agua. Por ejemplo, también hay problemas de insomnio. Y si usted no duerme, usted no puede producir al otro día. Su piel se envejece. Hay que dormir mínimo de seis a ocho horas. Ok, estamos llenos de contaminación. Estamos llenos de problemas del humo, el tóxico, el estrés. Entonces, esos kilómetros que tenemos, tenemos que hidratarlos con de ocho a diez vasos de agua diario. No con la comida. Perdón. No con la comida. ¿Los jugos cuentan? ¿Los jugos cuentan como agua? No. Los jugos son jugos. Pero son líquidos. Ni los refrescos no cuentan. Tú estás como un paciente mío. Ni que el padre cáncer. Ni que la leche, ni que la leche. Muy buen mozo era. Hace muchos años. Y un día me encuentro que yo me dice, doctor, aquí estoy llevándome de usted. Tomando líquido. Yo no te hablé a ti de líquido, yo te hablé de agua. Estaba tomando whisky nada más. Ay, Dios mío. Se murió. Porque además... Eso es cierto. Yo me encontré con Iris en un centro oftalmológico. Y Iris es iridióloga. Es decir, ella te chequea la vista y te detecta. Y yo te dije, chequéame. Ay, qué pena que no trajo el aparato. Chequéame. Y Iris me dijo, Iris me dijo, estás deshidratado. Ay. Yo me estoy tratando ahora con... No me veas lo mío que... Me estoy tratando con una nutricionista. Y me hicieron una prueba que te montan en un aparato para medirte la masa muscular. Y el aparato detectó que yo estaba por debajo del nivel de agua. Ahora yo ando con un termo, que lo traje ayer cuando tengo grabación, y ando con él en el vehículo bebiendo para beber agua en los momentos que estoy fuera de mi casa. Porque en mi casa ya yo tengo ahora un jarrón con un vaso encima del escritorio. Ok. Tu pregunta, no tomen, como estoy yo haciendo ahora, porque estoy aquí, un poquito de agua. No. No es una tapita. No es la garganta. No es ni un sorbo. No, no, no. 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 Eso es para mojar los labios cuando no están en público, qué sé yo. No. Usted se toma un vaso de agua, o sea, deja que tenga sed. Entonces, usted va a ir cada dos horas a hacer pipí. Ok. Entonces, otra cosa, señores, en este país somos ricos. Tenemos batata, yuca, plátano, gallinito, ñame, macuey. Ya usía. Ya me. Tenemos frutos frescos, tenemos fruta. Ay, es que comprar fruta es difícil. No me digan eso, por Dios. No me hablen a mí de extranjerismo ni nada. Y menos a una gente que ha vivido casi en el mundo entero. Por favor, aquí pasa un frutero. Aquí en cada esquina hay un frutero. En todos los supermercados hay fruta. Tú llamas por teléfono si no puedes ir y te lo mandan. Porque aquí hasta tú puedes hacer sancocho de madrugada porque hasta te mandan los víveres a la hora que sea. Con un delivery, igualmente hay fruta. Hábito de vegetales y frutas es importante. Porque si no, usted crea en estreñimiento. ¿Qué es el estreñimiento? Es lo que te da este listadito. Con permiso, ahí voy. Derrame cerebral. No, primero, te puede ser muerte. Pero esa es la menos grave, la muerte. ¿Por qué la menos grave? Porque al muerto al hoyo y al vivo al bollo. Se oye feo, pero yo se lo digo así. Le digo cruel a mis pacientes para que cojan cabeza. Después. ¿Pero qué es lo cruel? Porque cuando uno se muere, imagínese lo que somos conocidos y que nos gusta la chelcha y eso. Hoy un evento social en el velorio mío que yo lo tengo planificado ya con orquesta, música, mucho merengue y mucho jorgorio porque yo vivo feliz. Bueno, vamos a celebrarlo. Pero si tú te quedas en una silla de ruedas y va esto. Ya yo lo viví con 32 años. A mí me dio un ACV por estrés de los 32 años. Y en una silla de ruedas y sin hablar y con responsabilidades no es nada grave. Se lo pongo dramático porque es la realidad. Esa es otra versión. La otra es que usted tenga que estar con problemas de una bolsita para defecar. Otra aparatico para comer por el estómago porque ya usted no puede comer por la boca porque tiene problemas neurológicos severos. Esto que yo le estoy hablando es mi diario vivir con mis pacientes. O sea, yo salgo de aquí ahorita, me pongo mi ropa y sigo para mis pacientes. O sea, eso es lo que es. Comer por un pecho, estar entubado, tener yo que desentubarlo, darle el tragado y estar acostado con un organismo que puede responder. Y todo eso se puede prevenir. Entonces, eso es importante. Iri, eso es lo que yo veo aquí que tú tienes la clínica, terapia colónica, detox de colon. Desintoxicación de colon. La desintoxicación de colon es un tratamiento que hacemos. Se usa, es antiquísimo. Eso viene de la India. De la India, es el colónico. Viene de la India. Ahora hay aparatos muy cosas. Nosotros tuvimos un aparato modernísimo, nos costó muchísimo dinero. Pero los regalamos finalmente. Y volvimos al antiguo. Porque en el antiguo podemos poner hierbas naturales como son la sábila, la alquitira, que se llama nopal en México. Que en México se come. Tú lo sabes que en México se come el nopal. Y ahí hay que saber la tequila también. Sí, la tuna de España. La tuna de España se llama aquí. En el Cibao se acostumbra mucho eso también. Entonces, podemos ponerlo ahí, esas hierbas, la sábila, el nopal, el café. La cantidad de cosas que se necesiten de acuerdo a lo que se necesiten. Entonces, eso se limpia el intestino. Pero como es un enema. Es un enema, pero no hay que... Es un tubo conectado a un desagüe especial, que con una tubería especial, y se va por la tubería. Y entra agua y sale ese fecal. Entra agua por diferentes tubos. El equipo viene de Estados Unidos. Eso sí lo tenemos nosotros, lo seguimos usando de Estados Unidos. De hecho, esa compañía, sin hacerle promoción, es de los Kennedy, porque los Kennedy tenían una persona paralítica que no podía defecar. Y ellos inventaron el sistema de hacerlo ya en América. ¿Y eso cada qué tiempo tú recomiendas a una persona hacerlo? Bueno, depende. Lo ideal es que se lo haga dos, tres veces al año. Si sufre de estreñimiento. No, si no sufre de estreñimiento. Yo no sufro de estreñimiento. Hay que ir tres veces al día. Si usted come tres veces, que lo ideal es que coma cinco, con merienditas, dos merienditas y tres comidas, para que no coma con ansiedad, usted debe ir tres veces a defecar. ¿Está claro? Tres veces. Yo digo gente que dice, yo voy una vez a la semana. Sí. Cada tres días. Y esa gente son los que van, para lo que seguía yo, con todo mi listado de secuelas, de lo que da, es el tema de gastritis. De la gastritis y del estreñimiento se pasa a la úlcera y de la úlcera al cáncer. Y del cáncer a la bolsita para que la gente defeque por ahí. Y para que orine por otra bolsita. Señores, beber, comer, vivir, tener sexo es importante. Otra cosa muy importante es tener sexo. El sexo y el orgasmo son nutrición para el cerebro. Si usted no tiene pareja, bueno, resuelva como usted pueda, pero resuelva. Este, el sexo es un nutriente que alarga la vida. Exactamente, bueno, este, Ramón, tú ves, yo quería pasar un ching de decente, pero qué bueno que tú lo dijiste. Entonces, eso es importante. Recuérdese que eso es así. El orgasmo es un nutriente del cerebro para la piel, para el cerebro y además para el hipocampo. El hipocampo hace mejor conexión y además emana serotonina, que es nutrición para lo que es el bienestar cerebral. Entonces, eso es importante. Que la persona se desintoxique. Una vez se desintoxica, me llama la señora, ay, doctora, qué bien está mi esposo. Nada, señores, le limpié el colon y tomó agua. No crea que le di pastillita ni azulita ni verdecita ni roja. Le limpié el organismo, le llegó agua a su sangre, se limpió y le llegó a todos sus cuerpos. Dejó de usar viagra. Exacto. A todos sus cuerpos, de lo que se llaman cavernas, las cavernas que tiene el pene, llegó sangre y hubo erección. Sencillo. Así que, felices todos, tanto él como ella. Le digo, las más agradecidas son las señoras que me llaman. Iris, que ya nos queda poco tiempo, ¿dónde queda tu centro que tiene un listado? Terapia de habla y lenguaje, terapia para fásicos, terapia para sordos, terapia para labios, paladar en Dios, para tartamudo, aprendizaje, déficit de atención, medicina natural, paquete de cosas. ¿Dónde está tu centro? El centro mío está en San Jerónimo, en los límites de la Paradería de San Jerónimo, pero nos pueden llamar al 809-519-6068, que es el teléfono directo mío. Y también en el centro. Doctora, ¿quita otra vez 809-519-6068 y 809-566-1254? Y recuerde también, no se preocupe tanto por lo que va a pasar. Ocúpese de lo que usted tiene en ese momento. Otra cosa, no cargue con problemas de su nieto ni de sus hijos. Ya usted lo crió, buen viaje. Hay gente que le cargan demasiados problemas. Usted no cargue con tantas cosas. Cómprese tres o cuatro kilos de mantequilla o libre de mantequilla, úntesela para que se le rebale. Amigo, no cargue con problemas tanto. Hay personas que andan cargando todos los problemas de los vecinos, de las familias, de los primos, de los hijos. Oiga, ocúpese de usted y vea las cosas más suaves, porque eso quita concentración. Y una de las cosas que nos hace tener accidentes, tener problemas de salud, es la falta de concentración. Que un día hablaremos de los niños con problemas de concentración. No, no, ya está comprometida a periódicamente, porque se nos quedaron tantas cosas. Además, tú eres una comunicadora nata. Nata, natural. Iris, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tenerme aquí en Telemartino. Y espero que el público... Vas a estar con mucha frecuencia. Que el público haga sus ejercicios y tome agua. Que con eso nosotros tres vamos a hacer... ¿Ve bien a cuáles son? Mira. Bendecidos de Dios. Así, 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 así. Y así... Ya, me voy a volver un loco haciendo todo eso todos los días. Y varias veces al día. Iris, muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales. Que bien le hemos pasado. Volvemos a unos minutos. Gracias. Gracias. Gracias.